La Diputación de Alicante ha convocado la Mesa Técnica de la Comisión del Agua tras la decisión del Gobierno de España de recortar el trasvase Tajo Segura. En esta reunión se han planteado distintas iniciativas contra este documento que entre otras medidas prevé el aumento gradual del caudal ecológico hasta alcanzar en 2027 los 8,6 metros cúbicos por segundo al año, lo que supondría o pondría en riesgo la continuidad del trasvase Tajo Segura. Acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de condenar el futuro de la provincia de Alicante con la complicidad de Chimo Puig. Y particularmente yo ya me estoy cansando no solamente de las mentiras, sino de las medias verdades. No se puede decir que el trasvase va a seguir cuando del grifo solo caen gotas. Las gotas caen cuando ya se ha cerrado el grifo. Y aquí se está en un proceso irreversible de cerrar definitivamente el grifo. No más allá de cuatro, cinco o seis años el trasvase se va a morir. Y con él se creará definitivamente el primer desierto de Europa. Y con él se acabará con la huerta de Europa. Y con ello con el futuro de muchas familias. Anuncian que presentarán alegaciones contra este plan. Las alegaciones creo que deben de ir en el sentido de refutar todos y cada una de las potenciales razones que se grimen en el borrador del plan hidrológico del Tajo sobre los caudales ambientales. Consideran que es una cuestión meramente política. No nos cansaremos de decir, lo hemos dicho y lo diremos hasta la saciedad, que esto es una cuestión política. Aseguran que desde la provincia de Alicante y desde la institución provincial van a defender hasta las últimas consecuencias una infraestructura vital para el futuro de esta tierra. Para ello celebrarán una reunión de la Mesa Provincial del Agua en los próximos días.